Aquí estoy ahora con Bricia, que hace unos momentos yo te dije que tú no te habías sentido muy bien. Vamos a ver qué fue lo que pasó y ahorita me cuentas. ¿Qué pasa, Bricia? Mi querido Chema, los estragos del ardo trabajo que nos aventamos todos en Quiero Cantar. Es un trabajo a marchas forzadas, pero con todo el corazón para todos los públicos. Me duele muchísimo la cabeza, tengo una migraña impresionante, van a checar la presión para ver si todo está en orden. Pues esperemos que sí pueda cantar el día de hoy. ¿Tú crees que pueda cantar Chema? Yo creo que sí. Necesitas cantar. Necesito esos puntos, necesito esos puntos. No me quiero la combinación. La pregunta es, ¿cómo te sientes ahorita? Me, yo, me. Yo creo que es como las secuelas del COVID. Nunca sabes cómo van a dar. Al principio era igual dolor de cabeza, mareo, vómito. Después, este, era como la falta de aire. Y otra vez creo que está haciendo la migraña, pero bueno, pues es parte de... Pero en este momento ya estamos mejor. En este momento me siento un poco mareada. Nos hará un embarazo, Penélope. Ay, ¿te imaginas? Hay algo más que nos quieras contar. Que la boda... No, no, exclusiva, no. Espero que no. No, no es cierto, no es cierto, abuela, no es cierto, mamá, no es cierto, hermano. Así se hacen los chismes. Pero fíjate que antes de que veamos tu ensayo, hay algo que yo sí quiero decirte porque te hemos visto pasar por muchas etapas. En las etapas en las que sientes que la vida no te ha entregado lo que tú has querido. Etapas en las que estás desesperada y sientes que a lo mejor en esta competencia no te va como tú quisieras que te fuera. Y ya que estamos hablando de José, José, tú debes de saber perfectamente que él con el triste cuando compitió quedó en tercer lugar. Así es. ¿Tú sabes quién quedó en primer lugar? ¿Quién? No. Ni yo tampoco. No. Y eso, eso es lo interesante. Nadie se acuerda de quién era, que era una... Sí, se llama Claudia, que era de Brasil. Ok. Pero la realidad es que nos acordamos de él y lo que yo quiero que te quede... De las rosas aventadas. Lo que quiero que te quede en la cabeza es que no siempre se necesita triunfar, estar en el primer lugar para que te vaya bien en la vida. O sea que no voy a ganar, quiero cantar. Vamos a ver. Eso estás diciendo. No, estoy diciendo que tienes que aceptar lo que tienes y lo disfrutes. Vamos a ver cómo disfrutaste tus ensayos. Es un placer para mí, la verdad, poder interpretar este tema. Una canción que habla acerca del abandono en pareja. Es un gran reto para mí poder interpretar esta gran, gran canción. Pero lo voy a hacer con todo el respeto, con todo el corazón que se merece este gran, gran intérprete, que es una leyenda para nuestro país. Mándenme buenas vibras porque la verdad es que he estado batallando un poco con el tono. Me queda muy grave. Voy a... Espero un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Aparte es complicado porque es un tema que interpreta una voz masculina Y poderla modificar un poco a que la cante una voz femenina es algo complejo. Espera, no entendería mi mañana si te fueras Y hasta te admito que tu amor me lo mintieras Me adoraría aunque tú no me quieras Pero haciéndole este gran, gran y merecidísimo homenaje al más grande El príncipe José José Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera, aún la nave del olvido no ha perdido Condenemos al naufragio no ha perdido Por nuestro ayer, por nuestro amor Yo te lo pido, yo te lo pido Espera, aún me quedan en mis manos primaveras Para colmarte de caricias todas nuevas Que morirían en mis manos si te fueras Espera, aún la nave del olvido no ha perdido Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera, un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te va Espera, aún me quedan alegrías para darte Tengo mil noches de amor que regalarte Te doy mi vida a cambio de quedarte Espera, no entendería mi mañana si te fueras Y hasta te admito que tu amor me lo mintieras Te adoraría aunque tú no me quisieras Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Si te vas Si te vas Maravillosa Maravillosa, maravillosa interpretación de Brizia en Quiero Cantar, todos emocionados aquí en el foro Gracias por hacernos tendencia nacional Hashtag Quiero Cantar al Príncipe Estamos a pocos minutos de conocer también la votación de ustedes, del público Siga votando, siga calificando Ya viene Brizia a la zona de críticas Vamos leyendo a María Los Ángeles Vamos Brizia Arpia Dice Qué bonito canta la Briz Estoy leyendo mensajes para ti Todo periférico corriendo Para llegar hasta acá Es que no ven como todos los tienen que correr para llegar a las críticas Todos los participantes Muy bonito Brizia Qué bonito cantaste Ahora sí creo que fui obediente Y sabes que creo que los críticos estaban muy contentos Pero vamos a descubrirlo en este momento Horacio Villalobos Estamos contentos, estamos por lo menos yo feliz y extasiado Me encantó Brizia Desde como te paraste, tus acentos, tu vibrato, tus finales, tus brazos, tu expresión, tu interpretación Y que además como decía Shani, que tiene toda la razón Shani Caspe Estas canciones siempre evocamos la voz de José José Que era una voz grave Y al tenerte una voz grave Fíjate, te vino como anillo al dedo Muy bien, muy bien Brizia Ay, gracias Horacio Pato Borghetti Brizia, aún en el nivel profesional que te hemos puesto Porque eso es lo que eres Y hemos sido más exigentes contigo Esta interpretación fue perfecta Redonda No te adelanto mi calificación Pero te va a ir bien Alejandra Ábalos Brizia, lo hiciste extraordinario Nos gustó mucho como te plantaste con esa seguridad La canción la cantaste tan cómoda que sentimos de verdad Nosotros un placer al escucharla No estábamos angustiados No estábamos angustiados Dabas los graves perfectos Estuviste afinada todo el tiempo Cuadrada Interpretaste Vestida como un príncipe se merece Así, hermosa Y la verdad es un gran homenaje Te felicito de verdad Muchas gracias Y la verdad es un gran homenaje Felicidad, talento y sobre todo muchísima experiencia Eres grandiosa Felicidades Gracias mi querida Shanique Y quiero reconocer que esos arreglos fueron del increíble maestro romano Que tenemos ¡Ándale! Sí Sí, 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 me los montó yo Eso, increíble Porque tengo una voz extraordinaria Así que quise como empatar Lo hicieron espectacular Gran trabajo en equipo con el maestro romano Lups dice Felicidades, eres bien entrona Hashtag quiero cantar al príncipe Lo seguimos leyendo Somos Tendencia Nacional Hashtag quiero cantar al príncipe Te apoyamos Brizia Cantas bien chido Muchas gracias Ahorita leía Te mereces un 10-10 ¿Estás lista para ver qué te van a poner? No se puede un 20 Yo te pondría un 100 Pero vamos a ver Ay, Lucentia Gracias hermosa Brizia Por mi parte Es un 10 El primer 10 Aquí en el foro ¿Qué le ponemos a Brizia? ¿Qué le ponen ustedes? Venga, Cristal No te escucho, Cristal Está platicando de Cristal No están gritando 10 Pato Borghetti Claramente 10 Alejandra Ávalos Para mí es un 10 Chani Gaspe Sin duda Un 10 ¡Brizia logrando este homenaje maravilloso! Calificación perfecta Muy merecida por esa voz que tienes Por esa interpretación Esa entrega, Brizia Creo que cuando te sale natural Te sale natural La verdad tengo que decir Que no lo había ensayado No me la sabía Y el maestro romano me puso así de Qué bueno que lo dijiste después de la calificación Para que no te dijeran nada Muchas gracias Pero muy merecido ese 10 Vamos a descubrir la calificación secreta